En la medianoche de un día, 13 de agosto de 2041, en la ciudad de París, el hombre que no amaba a las mujeres sólo podía pensar bajo la luz de la luna llena, en los papeles robados que quemaban, en la ardiente oscuridad de la cámara secreta, ya que una cosa es el silencio y la otra la mentira. No se trataba de un juego de ángeles y demonios, ni tampoco de un legado maldito, sino de un plan infinito de un crimen que se había cobrado la sangre de muchos inocentes. El lector sabía que en la ciudad sin murallas los habitantes no estaban locos y que tarde o temprano las voces de la ciudad llegarían al hombre del pantalón gris que en una llamada de lo salvaje avisaría a los vigilantes para ir tras las huellas del hombre rojo, tras esas huellas imborrables que delatarían al impostor de un gran corazón que tras los gritos del pasado se había quedado con una voz dormida en un largo silencio que todos desconocían.